Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Que traigo aroma de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible luego Un poco más Será un aridio para dos fracasos Y si debas Lleva tan menos descansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas ¿Qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no causas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto a ti Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sabor a mí Si me ganas mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza te desea Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Tanta vida yo te de No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí Y en la boca llevarás Sabor a mí 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 Sabor a mí